Si tus manos no me acariciasen, no sería de feliz Si tu boca no besara, la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en paso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, estás que solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, estás que solamente tú Mi mundo tú, mi amor, estás que solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi mundo tú, mi amor, estás que solamente tú Mi amor, estás que solamente tú Mi amor, estás que solamente tú Mi amor, estás que solamente tú